4chan es un sitio web anónimo en inglés de tipo tablón de imágenes ligado a las culturas en internet originalmente se creó como una respuesta a dos chan de japón y se usó para hablar de temas sobre anime sin embargo la página tiene tablones que van desde videojuegos hasta temas un poco más raros de encontrar a los que todos los visitantes del sitio pueden acceder fácilmente 4chan también es una fuente de muchos memes de internet así como de movimientos ataques y de diversos temas trascendentales en internet como resultado ha estado en el centro de muchas noticias en los medios y no es de esperar que hayan ocurrido diversos sucesos extraños en esta página en este vídeo veremos algunos secretos curiosidades sucesos ocurridos y cosas extrañas de 4chan que quizás no sabías ya que al igual que reddit esta página no se escapa de tener situaciones realmente bizarras sobre todo usuarios realmente cuestionables para esto se ha creado este iceberg espero y lo disfruten en este vídeo hablaremos acerca de 4chan y los infames sucesos extraños que envuelven a esta página si conoces alguno que no ha sido mencionado en el vídeo o tienes alguna experiencia en 4chan o ya sea alguna anécdota te invito a dejarlo aquí abajo en los comentarios si te gusta este tipo de contenido y quieres más vídeos como estos te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram en tiktok para los cortos del canal la meta es llegar a más de 100 mil suscriptores y lo en 3 bolas nivel 1 orígenes de 4chan 4chan nació en octubre de 2003 como un sitio en el que los usuarios de internet vonon debatir sobre manga y anime pero pronto dejó de ser ese lugar en la web para convertirse en un lugar donde se discutía todo tipo de contenidos y donde surgieron muchos de los memes, que has visto alguna vez circulando por internet. En 4chan no es necesario crear una cuenta de usuario ni registrarse para poder participar, de forma que los participantes pueden publicar cosas de forma anónima. Y este detalle, por pequeño que parezca, es el que convirtió a 4chan en uno de los sitios más populares hasta el día de hoy. Tableros. 4chan se divide en varios boards, o tableros, en los cuales, en cada uno los usuarios van publicando imágenes de una temática en concreto, que puede ser apta para todos los públicos, o de contenido polémico. Todos pueden ser encontrados desde la página principal. Tableros como fotografía, cocina o música, donde podemos encontrar las conversaciones más productivas de la página, pero al mismo tiempo, en otros tableros, podemos llegar a ver cosas como recopilaciones de memes, o simplemente shitposting del montón. Cada uno de estos tableros tiene un máximo de hilos, imágenes con sus respuestas, de conversación a almacenar. Cuando alguien publica uno nuevo, el más antiguo simplemente desaparece. Esto, combinado con el anonimato completo que nos ofrece la plataforma, hace que 4chan sea una página bastante libre, donde sus usuarios tienen demasiadas libertades creativas a la hora de publicar algo. El tablero random, o popularmente conocido como, B. En este tablero no hay reglas, los usuarios pueden subir cualquier imagen sin seguir ninguna temática concreta, cosa que normalmente se traduce en contenido no muy adecuado para todo el público. Podemos encontrar cosas como anime ecchi, en unos segundos se ven propuestas, que Youtube no me va a dejar mostrar, pero que de seguro ya se lo estarán imaginando. Así es, muchas publicaciones turbias en una sola página, que la verdad cambiaran tu vida en unos segundos. No apto para todos. Yotsuba Koiwai Yotsuba Koiwai, es un personaje ficticio y la protagonista principal de la serie de manga de comedia Yotsuba, así como del manga One Shot Try Try Try, ambos de Kiyo y Koazuma. Como personaje principal de la serie y de casi todos los capítulos, se destaca por su energía infantil, su ingenuidad inusual y su apariencia alegre. Yotsuba también es la mascota no oficial de la página 4chan. El logo de la página consta de cuatro hojas colocadas de manera similar a sus distintivas cuatro coletas verdes de Yotsuba, y además que suele aparecer en el mensaje del error de página 404, lo que causó que algunos la apodaran como la chica del error 404, junto con mensajes de usuarios prohibidos y anuncios publicitarios. El software que ejecuta el sitio tiene el nombre en código Yotsuba y también es el nombre del tema predeterminado de la página. Tosh-chan Tosh-chan, conocido como, Tosh-chanel, y pronunciado algunas veces como Ni-chan, es un foro de internet japonés, uno de los mayores del mundo. Ha ganado una gran influencia en la cultura japonesa, es considerado como el predecesor de 4chan. Tosh-chanel fue abierto el 30 de mayo de 1999, en un apartamento universitario en Arkansas, Estados Unidos, por Hiroyuki Nishimura. Hoy en día, la mayoría de las personas del grupo de moderadores son voluntarios, seleccionados y escogidos dentro del grupo de usuarios de Tosh-chan. Mantiene más de 600 tablones activos, en los que tratan temas como las noticias sociales, computación, y cocina, haciendo el foro más extenso de Japón. Cada tablón posee usualmente miles de temas específicos. Algo muy parecido a 4chan. MUT MUT, alias Christopher Poole, es el fundador de la página web 4chan, en octubre de 2003, cuando aún era un adolescente. Se desempeñó como administrador principal del sitio hasta enero de 2015. También fundó la comunidad en línea Canvas, activa de 2011 a 2014. Poole fue contratado por Google en 2016, para trabajar en la red social Google Plus, y como gerente de producto. Dejó la empresa en 2021. Green Text Green Text, son párrafos de texto en color verde, popularizados en 4chan, que se utiliza a menudo para contar historias. Se enfatiza diferentes pausas e inflexiones, de manera muy similar a como un punto y coma se utilizarían. Se leen en forma de frases para contar una historia, por ejemplo, Son muy hilarantes en la mayoría de casos, otros realmente te dejarán pensando si de verdad esta gente está bien de la cabeza. Sin lugar a dudas, es de 4chan de lo que estamos hablando, y no es de esperar este tipo de cosas. Nivel 2 El Rig Roll nació en 4chan El Rig Roll es una especie de broma que fue famosa por mucho tiempo, el cual era un enlace trampa, que te redirigiría a la famosa canción de Rick Astley. Esta infame broma, tuvo sus orígenes en la famosa página, 4chan. Todo empezó en mayo de 2007, en donde alguien tuvo la genial idea de mandar un enlace a modo de broma, pero en un principio, no se usaría la famosa canción, sino que era una foto de un patito con ruedas, en ese tiempo se le conocía como el Dark Roll, luego cambiaría al Rick Roll, que se popularizó previo a la salida del muy anticipado GTA 4. Millones de personas buscaban ansiosos nuevos avances del videojuego, pero eran más bien dirigidos al célebre tema de Rick Astley. Y de ahí, en lugar del patito, se empezó a enlazar al video Never Gonna Give You Up del famoso cantante. Y el resto, es historia. Wow Jack Wow Jack, también conocido como Phil's Gooey, es un popular meme de internet creado en MS Paint. Normalmente representado como un hombre calvo, de color blanco, que se utiliza de forma genérica, para expresar emociones como la tristeza o soledad. Se desconoce el origen exacto de Wow Jack, pero su primera aparición fue el 16 de diciembre de 2009, el primer cómic conocido de, I Wish I Was At Home, Me Hubiera Gustado Estar En Casa, dibujado en MS Paint, sería enviado al sitio de humor de internet, Saddam Newsless, que presenta al personaje de Wow Jack, parado en un rincón de una fiesta. Posteriormente, la imagen se popularizó como un meme de reacción, después de que Wow Jack, se publicara en el foro de imágenes 4chan, y se extendiera rápidamente. Hasta ahora, convirtiéndose en uno de los memes más populares de internet. R9K R9K, más conocido como, Robot 9001, es un tablón donde en un principio, se experimentaba con contenido original. Según sus reglas, solo se permitía contenido 100% original, que no sea copiado de ningún sitio, y algún contenido repetitivo encontrado, sería eliminado automáticamente. Con el paso del tiempo, el tablón empezaba a tener solo publicaciones en green text, hablando de la vida, y lo cruel que era con los usuarios. Es 4chan del que estamos hablando. Eventualmente, el tablón sería cerrado, y ya no es posible postear en él. Origen de Anonymous Anonymous es un personaje muy conocido, por ser uno de los más grandes activistas en internet. Generalmente usan la imagen de la máscara de Gui Fawkes en sus publicaciones. Apareció en el año 2003, a través de post y debates en foros de internet como 4chan, donde cualquier usuario puede publicar fotos y opiniones sin necesidad de identificarse, o de tener que entregar sus datos. En la página, estos usuarios recibían el nombre de Anonymous. Algunas veces los usuarios de los tablones de imágenes, bromean actuando como si Anonymous fuera una persona real, incluso haciendo referencia a alguien llamado Anon. Las definiciones de Anonymous, tienden a enfatizar el hecho de que el término, no puede ser fácilmente comprendido por una persona común, y en su lugar, se explica a menudo por diferentes maneras de pensamiento, por ejemplo. Anonymous es la primera superconciencia basada en internet, Anonymous es un grupo, en el sentido de que una bandada de aves es un grupo. ¿Por qué sabes que son un grupo? Porque viajan en la misma dirección. En un momento dado, más aves podrían unirse, irse o cambiar completamente de rumbo. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Son las frases más conocidas de este misterioso personaje. Convirtiéndose en todo un fenómeno en internet. Paul. Paul, abreviatura de Políticamente Incorrecto, es un tablón de imágenes de discusión sobre política anónima en 4chan. A partir de 2022, es el foro más activo del sitio. Fue creado con el propósito de la discusión de acontecimientos novedosos, mundiales, y otros temas relacionados. Ha tenido un impacto sustancial en la cultura de internet. El tablón se destaca por su contenido, bueno, llamémosle no adecuado para todos. Algo que de seguro ya se deben estar imaginando. Ha sido descrito como uno de los centros de movilización de 4chan, junto a B, son los tablones más populares de la página. No les recomiendo entrar, les aseguro que no serán los mismos luego de ver esto. Hiromut. Iroyuki Nishimura, también conocido como Hiromut, nacido el 16 de noviembre de 1976, es un empresario de internet japonés mejor conocido, por ser el fundador del foro de mensajes japonés, Tosh-chan, y es el actual administrador de 4chan. Luego de que MUT le dejara a cargo la página en 2015, a menudo se le conoce por su nombre de pila, Hiroyuki, que utiliza, traducido intencionalmente en minúsculas. De ahí el nombre de Hiromut. El 21 de septiembre de 2015, fue cuando compró el sitio web 4chan, a Christopher Pool, alias MUT. La cantidad pagada no ha sido revelada, pero The New York Times, ha informado que la venta fue posible con fondos aportados por tres inversores japoneses. Los usuarios de 4chan se refieren a él comúnmente como Hiro, pero también de manera despectiva como Gugmoot, o el apodo, Jackie 4chan. 4chan agregó una publicación de noticias, anunciando que MUT había vendido 4chan a Nishimura, convirtiéndolo en el nuevo propietario del sitio. Siendo en consecuencia reportado en varios sitios de noticias durante los días siguientes. El 23 de septiembre de 2015, Nishimura abrió un hilo en el tablón de QA, donde respondió preguntas de los usuarios de 4chan. En consecuencia, los usuarios se burlaron del evento, debido a la aparente torpeza y falta de conocimiento de la cultura de 4chan, por parte de Hiroyuki Nishimura, e incluso, se realizaron memes del hecho. SHOBDAWUP SHOBDAWUP es un meme realizado a base de la cara de Cell Semiperfecto, directamente sacado del anime Dragon Ball Z. Se cree que apareció por primera vez en los tablones de imágenes 4chan, en algún momento del año 2006, cuando un usuario colocó una imagen de la cara de Cell Semiperfecto, y lo reemplazó con el rostro de SHOBDAWUP, e incluso hay un video de ello. El meme consiste en una cara cómica con la boca excesivamente abierta, de la cual, por alguna razón, es disparado un rayo láser desde el mismo. También se escucha decir, IMAFIRINMA LASER, cuando se dispara un láser saliendo de la boca, con un sonido algo molesto. SHOBDAWUP se ha vuelto en uno de los primeros memes en popularizarse en internet. Si una imagen ha sido alterada, para tener un SHOBDAWUP en él, se dice que ha sido LASER, o SHOBDAWUP. X. X, es el tablón paranormal de 4chan. Aquí se discuten varios temas de orígenes paranormales, hasta se arman teorías conspirativas de diversos temas en concreto. Los usuarios publican de forma anónima sucesos extraños que les han ocurrido, hasta incluso, algunos vienen acompañadas de imágenes un tanto turbias. Después de todo, es de 4chan de lo que estamos hablando, y aquí todo es sumamente extraño y raro. RAID'S COMICS Los RAID'S COMICS, son una serie de cómics web, con personajes que a menudo se crean con un software de dibujo sencillo, como el Paint. Los cómics se utilizan normalmente para contar historias sobre experiencias de la vida, y terminan con una situación humorística. Se ha vuelto cada vez más popular crear RAID'S COMICS, utilizando aplicaciones web, a las que a menudo se hace referencia como, generadores de cómics, o RAID'S MAKERS. Los primeros cómics hechos por aficionados, se remontan a 2008 en el tablero B, de 4chan, con la introducción de FUU RAID'S WU, donde las historias de los cómics, trataban principalmente sobre circunstancias que provocan ira o rabia. Desde ese momento, se ha vuelto popular en internet. WIP Un WIP, es un término de internet, que se usa para describir a aquellas personas que no son de Japón, pero están claramente obsesionadas con el manga y el anime. Incluso, podríamos decir que están tan obsesionados, que desearían haber nacido en Japón, y darían la vida por su personaje favorito. Ustedes dirán, que eso no es ser un otaku. Bueno, el término otaku es una palabra japonesa, el WIP en cambio, es más común en Estados Unidos, además que es un término bastante exagerado del mismo. I-chan I-chan, es un tablero de imágenes, aunque, a diferencia de 4chan, la mayoría de ellos son de imágenes, FUU, que permite a los usuarios registrados publicar de forma anónima. No te recomiendo que lo busques, a menos que estés mentalmente preparado para esto. El sitio fue cerrado brevemente en 2014, aunque se reabrió en 2017. Si tú creías que 4chan era lo suficientemente extraño, es que no has visto nada. Icebergs. Los icebergs se popularizaron en 4chan, son comúnmente imágenes donde se etiquetan diversas palabras, frases o incluso teorías agregadas en orden descendente, a medida que se profundiza. Mientras más profundo, más peligroso y raro es. No sé por qué explico esto, si de seguro ya debes saberlo si estás viendo estos vídeos. Lo que sí es más interesante, es cómo se originó. El primer ejemplo conocido de la metáfora del iceberg utilizada como imagen, se subió a Aingur el 31 de mayo de 2011, muchos años antes que se popularizara el término. Aunque se especula que es posible que se haya subido antes. En la parte visible del iceberg, se encuentran los logotipos de muchos sitios web populares a los que se puede acceder fácilmente en internet, mientras que debajo de la línea había sitios web, a los que solo se podía acceder, aquellos que tenían acceso a la deep web. La imagen ha recibido más de 150.000 visitas, y fue compartida en Reddit. A principios de 2015, comenzaron a aparecer más imágenes en 4chan, que fueron recopiladas en una publicación en el blog, Morbos World, el 15 de mayo de 2015. Hasta el día de hoy, se siguen recopilando y creando nuevas imágenes relacionadas al tema. La rana Pepe. La rana Pepe, o Pepe da Frog, es un popular meme de internet. Pepe es una rana antropomórfica verde, con un cuerpo humanoide. Pepe se originó en un cómic de Matt Furie, llamado, Voice Club. Se convirtió en un meme de internet, cuando su popularidad creció constantemente en MySpace, Gaia Online, y 4chan, en 2008. Para 2015, se había convertido en uno de los memes más populares utilizados en 4chan y Tumblr. El meme despegó entre los usuarios de 4chan, que adaptaron la cara de Pepe, para adaptarse a diferentes reacciones en las publicaciones, como la melancolía, la ira y la sorpresa. También se le añadió color, ya que originalmente, se trataba de un dibujo lineal en blanco y negro. Tiempo después, WoW ya fue emparejado con Pepe, en cómics o imágenes. El uso original del meme ha evolucionado con el tiempo y tiene muchas variantes. Por un tiempo, Pepe se asoció a la extrema derecha, en el tablón de imágenes, Paul. El personaje era usado como símbolo de movimientos, los cuales no gustaban del todo al creador original, Matt Furie, dado que la idea del personaje era de una carismática rana, que solo quería demostrar sus emociones. Tanto fue el caso, que el mismo creador tuvo que darle fin a la mítica rana, debido a que 4chan deformó al personaje, convirtiéndolo en un icono. Pero a pesar de ello, en la actualidad el personaje sigue siendo muy usado, sobre todo en Twitch como icono de reacciones, y poco a poco está saliendo de su oscuro pasado, dado que el creador está siendo más cuidadoso, con el uso que se le da en internet a su personaje. Nivel 3 Tumblr vs 4chan El 9 de junio de 2014, una publicación en el blog de Tumblr, del usuario, Shutdown 4chan, describía un plan para llevar a cabo el cierre de 4chan, durante el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2014. La publicación condenó a la comunidad del tablero de imágenes, como maldad pura y reveló que el objetivo final de la misión era cerrar el sitio para siempre. Desde entonces, se ha rumoreado que la publicación del blog podría haber sido creada originalmente por el foro poll, de 4chan, para desencadenar el conflicto. Tras el intercambio inicial, se crearon varias peticiones con el objetivo de cerrar 4chan por parte de Tumblr. En represalia, los usuarios de 4chan lanzaron una contrapetición, etiquetando a los usuarios de Tumblr como ballenas mentalmente terrestres. Al final de todo esto, 4chan se declaró el vencedor, porque sus constantes publicaciones eran más contundentes contra las de Tumblr. Kek Kek vendría a ser el equivalente a la palabra, LOL. Al leer el texto escrito por miembros de la facción Horda, en el juego multijugador en línea, World of Warcraft. Kek también se asocia con el alimento turco no relacionado, Tok Kek, que se discute a menudo en el tablón de S4S, Shed 4chan Size, en 4chan. Kek también se asoció con Pepe Da Frog, en forma de una religión parodia que rodea al personaje por parecerse al antiguo dios egipcio, con cabeza de rana, Kek. Y luego con la publicación de Kekistán, un país ficticio inventado por los usuarios de 4chan, específicamente en el tablón de Paul, como el origen de los shitposters conocidos como Kekistanis, que adoran a la antigua deidad egipcia, y utilizan el meme de Pepe Da Frog como una representación antropomórfica de los Kekistanis. Sé que suena algo totalmente absurdo, pero es de 4chan de lo que estamos hablando. Taylor Swift activa en 4chan. Ha surgido en internet una teoría conspirativa, de que la estrella del pop, Taylor Swift, era anteriormente una usuaria de 4chan. Existieron diversas pruebas que corroboran este hecho. El 6 de noviembre de 2011, un usuario anónimo de 4chan preguntó en el tablón B, ¿Cómo deberían llamar a su gatito? La respuesta ganadora fue Meredith. No fue hasta el día siguiente, el 7 de noviembre, cuando se publicó un artículo en la revista People, compartiendo que Taylor Swift, había llamado a su gata, Meredith. ¿Coincidencia? No solo eso, también se tienen diversas pruebas que Taylor Swift, haya sido activa en diferentes tablones en 4chan. El 7 de febrero de 2012, el redditor Erich313, publicó una captura de pantalla, del concurso para nombrar a Meredith, junto con la captura de pantalla con el código del artículo de 4chan, a Reddit, con flechas, marcadas con círculos que refuerzan la teoría. Hasta el fundador y administrador de 4chan, Christopher Poole, Mood, intentó desmentir los rumores en una publicación, el 12 de febrero de 2012, diciendo que no es posible que haya sido la popular estrella de pop, y argumentaba que algunas pruebas han sido modificadas en Photoshop. La teoría ganó mucha fuerza en internet, con diversos vídeos discutiendo el tema en YouTube, aunque nunca se ha confirmado si es verdad o no. Dabdadeu Dabdadeu, fue un concurso en línea para nombrar una nueva bebida, Mountain Dew, con infusión de manzana verde, en el sitio web, Dabdadeu.com. El concurso fue saboteado por usuarios de 4chan, que inundaron la encuesta con nombres de broma, llenos de memes, y posteriormente se apropiaron de la página principal del sitio. El 13 de agosto de 2012, un usuario anónimo de 4chan, envió una publicación pidiendo a otros que votaran los nombres, no hizo nada malo, y, sin grande, en la parte superior de la página del concurso Dabdadeu. Antes de ser archivado, el hilo recibió más de 550 respuestas. El mismo día, la página del concurso se publicó también en Reddit, en el subreddit Fanny, titulado, 4chan nombra el nuevo Mountain Dew. El 14 de agosto de 2012, Mountain Dew respondió sobre el concurso, admitiendo que había perdido frente a internet, y que el concurso era solo un programa para clientes locales. Esta no sería ni la primera ni última vez que 4chan sabotearía encuestas en línea. LOL CATS Un LOL CAT, es la combinación de la fotografía de un gato con un texto humorístico en inglés. El nombre LOL CAT es una composición del acrónimo, LOL, expresión equivalente a riento a carcajadas, y la palabra CAT en inglés, GATO. La idea se originó en el año 2005, en el tablón de imágenes de 4chan, a través de un post semanal llamado, CATURDAY, que es la combinación de las palabras GATO y SÁBADO en inglés. Estas imágenes se crearon para compartirlas en los tablones de imágenes y foros de internet. Los LOL CATS son similares a otros memes de animales basados en imágenes con texto humorístico, se asume que el texto en la imagen lo pronuncia el propio gato, lo cual contribuye al mensaje humorístico de la imagen. El término LOL CAT incluso fue mencionado en la revista Time, expandiendo más su uso en internet. I'm happy.gif El 12 de marzo de 2007, en el tablón B, de 4chan, un usuario anónimo publicó una imagen GIF. A primera vista, la imagen GIF no estaba animada. Tenía el nombre de, I'm happy.gif, y mostraba lo que parecía ser un dibujo de una cara sonriente, solo que con ojos y boca de aspecto realista. Algunos testimonios de algunas personas que hicieron click en él, vieron que la sonrisa de la cara, lentamente se convertía en una cara enojada, y los ojos adquirían una apariencia más siniestra, además de escuchar un grito muy fuerte, a pesar de ser solo una imagen GIF. Rápidamente aparecían imágenes aterradoras acompañándolo. Después de unos 5 minutos, mostraba el texto, que tengas un buen día, y la computadora del usuario se cerraba automáticamente del navegador, y dejaba de funcionar, como si un virus hubiera entrado al sistema. El fundador de 4chan, afirmaba que dicha imagen nunca existió, y que solo es un supuesto creepypasta, que se divulgaba por los tablones de 4chan. Boxxy. Boxxy es el seudónimo en línea de Katya Weyin, una usuaria de Youtube que se hizo conocida en 4chan en 2009, siendo considerada la reina de internet, después de unirse a la red social de anime Gaia Online. Katya Weyin creó un personaje llamado Boxxy, una chica muy enérgica con un delineador de ojos negros muy intenso, la cual la hacía llamar mucho la atención. Hizo un vídeo de Youtube para otro miembro de Gaia Online, el vídeo originalmente empezaría como una broma entre amigos. Cuando se compartió en Iambord, el vídeo llegó al tablero B de 4chan, es ahí donde Boxxy generaría un gran impacto en internet. Tanto así, que hizo dividir a la comunidad de 4chan, los usuarios se dividieron entre aquellos que la amaban, y otros que no la soportaban. El 9 de enero de 2009, Boxxy subió otro vídeo titulado, For Everyone from Boxxy, dirigido al tablón B de 4chan, en los hilos que había visto, o en los que había participado. Su popularidad se saldría de control, cuando en el tablón B, mucha gente que era seguidora de Boxxy, empezaba a subir imágenes y hacer publicaciones sobre ella. Esto creó un conflicto interno en 4chan, tanto así, que incluso se empezaron a planear algunas operaciones en contra de Boxxy, que terminaron en cerrar la página de 4chan por un tiempo, hasta banear a cualquiera que mencionara el nombre de ella en la página. Boxxy fue una de las primeras videobloggers que existieron en la red, pero que por la presión de muchos que la odiaban, terminó alejándose de internet, debido a que hubieron muchos intentos de boicotear sus cuentas en redes sociales, su canal de YouTube, y su privacidad en internet. No fue sino, hasta el 10 de enero de 2011, donde Katya Wayne publicó un video que revelaba que tenía algunos problemas personales, que la obligaban a mantenerse alejada de internet, y que habría más videos de Boxxy en el futuro. En la primera hora que el video estuvo en YouTube, acumuló más de 2000 comentarios, muchos de ellos saludando el regreso de la reina. Pero muchos recuerdan su historia, de haber dividido a toda la comunidad de 4chan, y de por qué no es bueno obsesionarse con una persona en internet. GET GET se refiere a un número generado aleatoriamente en tableros de imágenes, que se da cuando el número de identificación de una publicación consta de secuencias enteras raras, como un millón, números del 1 al 9, o números repetidos. Estos eventos se dan de manera más destacada en 4chan, donde muchos usuarios intentan deliberadamente cronometrar sus publicaciones, para alcanzar un hilo GET. El término GET se originó en la comunidad japonesa de tableros 2chan, para denotar el primer y el último comentario de respuesta posible, dentro de un hilo determinado. La foto del alien. El 21 de noviembre de 2018, un usuario anónimo de 4chan publicó una imagen en el foro paranormal, X, de lo que se trataba, de un supuesto extraterrestre. La imagen iba acompañada del siguiente texto. Esta fue una foto que fue tomada desde el interior de un auto en el que estaba trabajando, alrededor de las 11 pm. Escuché un golpe en la parte delantera del auto. Pensé que era un mapache, así que tomé una foto con flash para asustarlo, pero cuando tomé la foto, obtuve esto, encendí mi linterna solo para ver que había desaparecido. Había hecho coincidir la foto al lado del auto y la pared detrás, medía aproximadamente 8 pies. ¿Alguien puede decirme si esto fue una broma que me hicieron, o si fue real? Honestamente, creo que es real. Después de una extensa investigación por parte de otros usuarios del tablón, se determinó que era fake. Saboteos a la persona del año. En diciembre de 2012, 4chan, vuelve a ser de las suyas, esta vez con una de las encuestas de las mejores personas más influyentes de ese año, no es otro que haciendo ganar a Kim Jong-un, poniéndolo a la cima de la encuesta de lectores de la persona del año. Según Time, 4chan manipuló los resultados para mandar un mensaje secreto. Otras personas en la lista incluyeron a John Stewart de The Daily Show, inmigrantes indocumentados, la medallista de oro olímpica Gabby Douglas, así como líderes de otros países. Si hay una encuesta en internet, ten por seguro que 4chan intentará arruinarla. Si cada 3.301 Si cada 3.301, se trata de uno de los más grandes misterios de internet, que pese a haber sido lanzada en 2011, sigue sin ser resuelta, o al menos eso es lo que han hecho parecer en fechas recientes. Si cada tomó fuerza en 2012, cuando se publicó su primer mensaje en el tablón B de 4chan, en donde invitaban a resolver un enigma que los llevaría hasta ellos, con el siguiente mensaje. Hola. Estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hacia nosotros. Esperamos con ansias conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte, 3.301. Se dice que quien lograra descifrar el enigma sería contactado con una supuesta organización secreta para ser reclutado como criptoanalista, ya que los retos se enfocan en la seguridad de datos, criptografía y esteganografía. Tras ser lanzado el primer acertijo y encontrar que muchas personas habían llegado a la respuesta, la organización lanzó un nuevo reto el 5 de enero de 2013, en esta ocasión debían descifrar la imagen de una cigarra o cícada, animal que ha caracterizado al imposible acertijo. Esta serie de desafíos ha sido llamada el enigma más elaborado y misterioso de la era del internet, existe mucha especulación acerca de su propósito. Muchos han especulado que es una herramienta de reclutamiento de la NSA, CIA, o la MI6, otros han afirmado que es un juego de realidad alterna, lo que tiene que ver con un supuesto banco de criptomonedas. Individuos anónimos han afirmado haber ganado, pero nunca se dio a conocer una verificación por parte de la supuesta organización, y estos individuos no han dado a conocer más información. Además de ello, se especula que se envió un correo electrónico a algunos individuos que completaron el enigma de 2012, revelando que aquellos que lo habían logrado, recibirían asesoramiento personal. Aquellos que pasaron esta etapa fueron presuntamente aceptados en la supuesta organización, aunque no se sabe nada más del caso. Jabo, Purk Lows. Jabo Purk Lows, piscina cerrada de Jabo en español, es una frase asociada con una serie de raids llevadas a cabo por miembros de 4chan, contra el sitio de comunidad en línea, Jabo Hotel, donde los miembros del grupo formaron muros humanos para obstruir los puntos de entrada a lugares populares con sus avatares vestidos con afros, y trajes de negocios. La primera oleada de raids a la página, se realizó en julio de 2006, después de que comenzaran a difundirse rumores en el tablón B de 4chan, de que algunos moderadores de Jabo tenían tendencia a banear usuarios, basándose en el color de piel de sus avatares. Un grupo de usuarios de 4chan que se hacían llamar, Blockers, decidieron boicotear Jabo Hotel, formando bloqueos alrededor de las entradas de lugares de reuniones populares, uno de ellos era la piscina de Jabo Hotel, explotando un problema técnico que no permitía que los avatares se cruzaran entre sí al entrar y salir del local. Como resultado, el bloqueo humano rápidamente se convirtió en una molestia para los que querían entrar en la piscina. A medida que pasaba el tiempo, continuaban los raids, la operación también se volvió más organizada y compleja, con instrucciones detalladas sobre cómo participar. Incluso se desarrolló y se lanzó una pieza de software denominada Pulto All para brindar consejos sobre cómo desbanear a un personaje, enviar frases repetidamente, y eludir el filtro en el modo de chat. Esto marcó un evento exitoso, y cada año, el mismo día, usuarios iniciaban sesión de forma anónima en Jabo Hotel, en donde bloquean la entrada a la piscina del hotel mientras gritan, Purp Close, a los usuarios que intentan entrar. Como resultado de los raids de 2006, los avatares con color oscuro con un afro y un traje, se prohíben automáticamente. La mascota oficial de los raids de Jabo es Pulsegui, que presenta una imagen prediseñada de un hombre de piel oscura, sonriente, con un afro y los brazos cruzados. Los raids se hicieron tan populares, que incluso se recrearon en la vida real, así como diferentes cosplays realizados de Pulsegui, recreados también a causa del hecho. Nivel 4 Los cristales de 4chan Bueno, aparentemente esto se trata de una anécdota ocurrida en 4chan, se trataba de un post que te enseñaba a fabricar tus propios cristales decorativos. Comenzaba con una imagen realmente llamativa, en la cual se mostraba unos cristales de colores, los cuales podías fabricar tú mismo, utilizando materiales cotidianos o fáciles de conseguir. La primera impresión de muchos era, que podría ser un gran regalo o un elemento decorativo muy llamativo. Al hacer los pasos, se daban cuenta que lo que en realidad estaban creando, no era más que una combinación muy peligrosa para cualquiera que lo intentaba. Algunos usuarios que poseían conocimientos respecto al tema, no tardaron en avisar que por nada del mundo, se les ocurriera realizar dicho experimento, desafortunadamente, ya era demasiado tarde para algunos. Niños, no lo hagan en casa. Cara en estática Un anónimo publicó en el tablón paranormal, X, sobre una cara que vio en un hotel llamado Super 8, en Ontario, Canadá. La habitación tenía una guía de canales de televisión, que solo llegaba al canal 68, pero pudo pasar al canal 69 y 73, que es donde vio una misteriosa cara en la señal. El usuario estaba revisando los canales, y él y su amigo se encontraron con un canal en estática, el canal 73, que pareció tener una cara muy realista. Nadie sabe por qué apareció esa cara, muchos aseguraban que puede ser posible, que haya sido una broma de algún empleado del hotel, o quizás una interferencia a la señal. Mucho se especuló también que posiblemente haya sido invadido la señal, mediante un canal pirata. Aunque, según las imágenes que circularon de la publicación, se pudo notar que en la estática, se ve el logo del canal Plus TV. ¿Es acaso una interferencia a la señal ocurrida en este canal? ¿O tal vez, es otra de las típicas bromas de 4chan que se encuentran frecuentemente? Lo más seguro es lo último. El gato Peter. Peter es un gato calico, Scottish Fold, conocido en 4chan como el rey del tablón B, debido a un hilo de 10.000 publicaciones. Cuando se publica su foto, la gente tiende a responder con un hola Peter. A menudo se le confunde con StairCat, otro meme muy popular en 4chan, el cual es usado como una imagen de desaprobación. A 4chan definitivamente le encantan los gatos. Filtración de Twitch. En octubre de 2021, un usuario anónimo ha publicado en 4chan, un enlace a un archivo torrent de 125 GB, que según él, contiene la totalidad de Twitch. De acuerdo con el usuario, este archivo incluye todo el código fuente de la página, con el historial de contenido que se remonta a sus inicios, y hasta el pago realizado a los usuarios, este sería lo más polémico encontrado en las filtraciones. Tanto fue la repercusión de lo sucedido, que hasta el mismo Twitch tuvo que salir a declarar sobre la filtración, en Twitter. Podemos confirmar que se ha producido una filtración, nuestros equipos están trabajando con urgencia, para comprender el alcance de esto, actualizaremos la comunidad tan pronto como haya información, adicional disponible. Gracias por estar con nosotros. Granada. En el año 2009, se dio uno de los momentos más recordados en la historia de 4chan, cuando Oscar López, un chico guatemalteco, decidió compartir una fotografía de dicho objeto, era una de las cosas que encontró de su padre, por lo que decidió subir una foto a 4chan. Entre los tantos comentarios que había, surgió un bromista, el cual le sugirió que lo tirara al inodoro. Y bueno, sucedió lo peor. Dado que días después, el chico ya era parte de las primeras planas en las noticias, por tratar de hacer algo que parece ser inocente, lo único que tengo que decir es F por el chico. 4chan no volvió a hacer lo mismo desde ese momento. El concurso de Digiorno. Design a Pizza Kit de Digiorno, es una aplicación web promocional presentada por la marca Digiorno de pizzas congeladas, en la que los usuarios pueden crear un diseño personalizado de varios ingredientes en una plantilla en blanco de una pizza de queso. Tras su lanzamiento en junio de 2014, el sitio web fue boicoteado por usuarios de 4chan, con una serie de diseños de memes de internet conocidos y referencias a la cultura pop. La mayoría de ellos son hilarantes y muy graciosos de ver. Muchos de estos diseños han sido compartidos en muchos tablones de 4chan, algunos de ellos son algo polémicos, y no apto para todo público, por lo que no los mostraré, pero ya se deben estar imaginando de qué hablo. 4chan otra vez haciendo de las suyas en internet. Backrooms El 21 de abril de 2018, un usuario anónimo de 4chan publicó esta imagen en el tablón paranormal, en un hilo sobre curset de imágenes, con el siguiente mensaje. Si no tienes cuidado y no sales de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el olor de una alfombra vieja, paredes amarillas, el interminable ruido de fondo de las luces fluorescentes, con mucho zumbido, y aproximadamente 600 millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías en las que puedes quedar atrapado. Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque de seguro alguien te ha escuchado. Actualmente se desconoce dónde y cuándo fue tomada dicha foto, o si se trata de un lugar real. Ha habido rumores acerca de su origen, pero todos han sido desmentidos. Por ejemplo, se ha dicho que pertenece a Coyins Cold Storage, un almacén de Atlanta, pero esto fue descartado en varias ocasiones. También se ha propuesto que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, lo que implicaría que dicho lugar, no existe. Sin embargo, la teoría fue descartada tras investigar los metadatos de la foto. A partir de diversas publicaciones, el post rápidamente se volvió en un creepypasta que relata la existencia de un laberinto infinito de habitaciones generadas aleatoriamente del que no se puede salir una vez ingresado. Desde su primera aparición, The Backroom se ha convertido en una parte importante de la cultura de internet, inspirando varios trabajos derivados, como videojuegos, y hasta películas del mismo. 4chan City 4chan City, es un video en Youtube, que está inspirado en un video llamado Nightmare City, el cual, contiene algunos memes de 4chan, con ciudades enteras hechos de publicaciones sacadas de diversos tablones de la página. La animación está muy bien lograda, a pesar que el video data de noviembre de 2006. Muy adelantado para su época. Imagen original de Jeff Dackeler Jeff Dackeler, es una creepypasta basada en la imagen de una figura humanoide sin nariz, y pálida. El personaje es ampliamente conocido por aparecer en creepypastas y screamers, convirtiéndose en parte de la cultura de internet. Aunque la imagen se ha difundido ampliamente, nadie sabe con certeza cuál es su origen ni de qué fotografía proviene. Es evidente que se trata de una imagen sumamente editada. Sin embargo, nadie conoce la imagen original sin editar ni su procedencia, lo que ha dado lugar a diversas teorías sobre su origen. El rumor más difundido, es de una chica llamada Kathy Robinson, una chica que supuestamente habría publicado su foto en 4chan, a finales de 2008 para preguntar qué opinaban de ella. Eventualmente, los usuarios anónimos del foro editarían su rostro, hasta el punto de convertirlo en Jeff. Sin embargo, una investigación más detallada sobre esta historia, confirmaría que el rumor es totalmente falso, ya que no existe ninguna evidencia de que el hilo de una supuesta Kathy Robinson existía. Es posible que haya sido un montaje, además que la forma del rostro de la chica no coincide con la imagen de Jeff. La fotografía de Kathy Robinson, en realidad, proviene del sitio truechristian.com, una página de broma sobre religión, cuyo autor hablaba de una chica llamada Heather White. Su foto se difundió en internet entre 2004 y 2005, mucho antes de que se escribiera la historia de Jeff Duckiller. Otro rumor surgido en 4chan afirmaba que la imagen provino de una camgirl en la página, Sticam, quien constantemente subía fotos suyas en 2005. Se dice que un troll se habría hecho pasar por ella en el tablón B, publicando una de sus fotos con la frase, Soy bonita. Debido al exagerado efecto de flash en la imagen, esta adquirió un aspecto peculiar que llevó a que alguien le editara su rostro. En 2013, otro anónimo mencionó que se trataba de una chica llamada Victoria, sin dar más detalles al respecto. Desde que surgió el interés por el tema, han aparecido diversas fuentes anónimas que falsamente afirman poseer la imagen original. En otros casos, algunas personas han hecho recreaciones de cómo podría lucir la fotografía sin editar, haciéndolos pasar erróneamente por otros usuarios como la original, varias de estas imágenes son generadas por tomas falsas, montajes, o pertenecen a personas no relacionadas. Otra teoría algo descabellada que se ha especulado acerca de Jeff, es el posible origen de sus ojos. Ya que, aparentemente, los ojos son muy parecidos a los de un juguete, llamado Señor Cara de Papa, basado en Toy Story 2. Sonoko Tsukagoshi, Kogedombo, un supuesto post de hilo de polvo blanco en 2004, o de diversas grabaciones random de personas desconocidas de la época, son las posibles fuentes de Jeff, que muchos se especulan en internet. Sea el caso, hay muchas posibilidades. Ape Chan, en español, 8chan, también conocido como Infinite Chan, es un tablero de imágenes anónimo que permite a los usuarios crear y moderar sus propios tableros personalizados. El sitio fue retirado en agosto de 2019, debido a su polémico foro. Hubieron muchos intentos de prohibirla, debido a diferentes sucesos ocurridos. Si, así de fuerte es la cosa en esta página, cambiándose su nombre a 8kun, y se relanzó en noviembre de 2019. Si creías que 4chan era raro, 8chan es el doble de raro, turbio y oscuro. No entraré en mucho detalle, solo diré que es como 4chan, pero con más del doble de cosas raras. Nivel 5. Dispostizar. Se trata de una publicación en 4chan algo peculiar. Decía lo siguiente. El arte solía ser algo digno de apreciar, ahora, literalmente, cualquier cosa podría ser arte. Esta publicación es arte. Se puede leer en la imagen. Y, de hecho, esta obra de arte, fue enmarcado en un cuadro y fue vendida en eBay, y comprado por el usuario llamado, Xhacker02, que no dio más detalles sobre la obra única en su tipo. Yara Naika. Yara Naika, es una palabra japonesa que significa, ¿lo hacemos? Es un meme popular de internet que se originó en 2chan. Deriva de la apertura en el diálogo del mangakusomiso technique, Heikoni, dibujado por Yamakawa Junichi. En una escena, Masaki, un estudiante universitario, está caminando por el parque cuando él cruza miradas con Abe, al verlo, abre rápidamente la cremallera y le dice, ¿vamos a hacerlo? El resto, ya se lo deben estar imaginando, pero lo más importante aquí es la cara que hacen, ya que desde su aparición en internet, literalmente existieron muchas parodias del meme, como una versión femenina, hasta cientos de caras editadas de diferentes personajes, comúnmente usado como una cara de placer. Literalmente, este meme está en todos lados. Camera Heps Camera Heps, es una creepypasta publicada en el tablón paranormal, X, de 4chan, en 2009. Es notable por su aparición antes del boom de las creepypastas, precediendo a historias famosas como el anteriormente mencionado Jeff Dackiller, o Slenderman. A pesar de esto, Camera Heps pasó desapercibido, por lo que su relato original quedó perdido por muchos años, considerándose Lost Media. De acuerdo a algunos testimonios, los Camera Heps serían unos entes misteriosos que asustarían a sus víctimas. Su apariencia varía, pues algunos declaran que se trataban de figuras humanas que se comportan como cámaras de vigilancia, criaturas alargadas con una cámara en vez de cabeza, o seres con partes mecánicas. Existen registros de estas publicaciones en iBag Machine, sin embargo, no se guardó su contenido, por lo que la historia ha quedado inaccesible. Durante mucho tiempo se pensó que existía más material relacionado a la creepypasta. Un usuario de 4chan comentó que Camera Heps llegó a ser una historia extensa con varios capítulos, vídeos de YouTube y documentos complementarios. Sin embargo, desde entonces se ha demostrado que dicha información es falsa, ya que descubrió que el artículo en el tablón X se encontraba en la categoría Stup, lo que da a saber que contaba con muy poco contenido. Finalmente, el 16 de mayo de 2022 se descubrió un hilo del año 2012, donde se confirma que el hilo original de Camera Heps es toda la historia. Uno de los casos de Lost Media recuperados por la comunidad de 4chan. Equipo Púrpura, Club Penguin. El equipo Púrpura es un grupo originado en el tablero B de 4chan, dedicado a atacar los servidores de Club Penguin, similar al fenómeno Pulse Close, asociado con Javo Hotel. La República Púrpura como es llamada en 4chan, boicoteó los servidores de Club Penguin con pingüinos de color púrpura con cascos de minero, se refieren entre sí como PR, y tratan cualquier color que no sea el púrpura como una clase inferior de pingüinos. Surgió a principios de julio de 2011, cuando los usuarios comenzaron un raid en Club Penguin, e incluso, se creó un grupo en Steam para organizar los raids, pero ahora parece no estar disponible. Con más de 900 miembros en el grupo de Steam, y diferentes hilos del tablón B de 4chan, se utilizaron para organizar los raids contra servidores y grupos específicos, como Pinkalians, y varios otros grupos, que se formaron, tanto formal como informalmente, para combatir a la República Púrpura. Además de los servidores del juego, la República boicoteó el artículo Mickey de Club Penguin, Elite Penguin Force, el 13 de julio de 2011. Típico de 4chan, atacando a juegos populares en internet. Escuela Horace Man. Esto sucedió en 2012. Taylor Swift se asoció con Chegg, una empresa de libros de escuela online. Con motivo del regreso a clases de muchos jóvenes, Chegg ofrecía la oportunidad de ganar 10 mil dólares a 5 escuelas secundarias, o universidades de Estados Unidos. La escuela que recibiera más votos online, tendría el regalo estrella. Un concierto gratuito de la, por aquel entonces, reciente ganadora de un premio Grammy, la mismísima, Taylor Swift. Cuando se abrieron las votaciones, una escuela estaba comenzando a ganar inesperadamente. Se trataba de una de las escuelas públicas para sordos, la llamada, Horace Man, obteniendo miles de votos desde el primer día. Aquello no podía ser algo real, ya que detrás de esto, estaba un grupo de usuarios de 4chan, que como siempre se encargaban de boicotear cualquier encuesta en internet. Poco después, a 4chan se unía una gran masa de usuarios de este Reddit, donde la comunidad se sintió atraída con la idea de llevar a Swift y su banda, a una escuela donde literalmente niños no la podrían escuchar cantar. Además que las reglas del concurso no indicaban nada contra un envío de votos organizado en internet. De hecho, quedaba claro por los hilos del foro que en 4chan estaban votando a Horace Man, pero no se sabía hasta qué punto estaba afectando a la encuesta. Lo épico de esto, es que Taylor Swift no puede dar marcha atrás y negarse a tocar para un montón de niños sin esperar una repercusión de los medios, por lo que lo más probable es que siga adelante si ganan, dijo un anónimo. Al final, terminaron dándole el premio al segundo lugar de la encuesta, cosa que no gustó para nada al director de la escuela Horace Man, argumentando que a pesar de no poder escuchar, los niños todavía tienen otras capacidades y habilidades diferentes. Además que hubiera sido una gran oportunidad para el colegio, aún así haya sido hecho en modo de broma. Al final de todo, Taylor Swift realizó una donación de 10 mil dólares al colegio Horace Man, aparte que los organizadores del evento harían lo mismo. Carga tu iOS 8 con un microondas. Esto es una promoción falsa de Apple, que se compartió en las redes sociales, la cual, afirma que los usuarios de iPhone, pueden cargar sus teléfonos en el microondas, lo cual, por supuesto, era falso. La promoción falsa ha sido diseñada a modo de broma, para que parezca un anuncio oficial de Apple. En la supuesta promoción, se aseguraba que iOS 8, viene con una nueva característica llamada Wave, que permite que el dispositivo se cargue de forma inalámbrica, a través de frecuencias de microondas. La promoción falsa parece haberse originado en los foros de mensajes de 4chan, y se ha compartido en las redes sociales, con algunas imágenes que afirman haber utilizado con éxito esta nueva tecnología. Sin embargo, muchas personas ingenuas que cayeron en la cruel broma, empezaron a publicar cientos de tweets quejándose a Apple, de cómo sus celulares terminaban tostados literalmente, dentro del microondas. Bueno, F, por los iOS 8 recién comprados, les terminaron ardiendo en llamas, literalmente. Niños, no lo intenten en casa. Pokémon Clover Pokémon Clover es un jacrón de Pokémon Rojo Fuego, lanzado originalmente en 2017, y luego una versión terminada en abril de 2020. El juego se inspira en la página de 4chan, sobre todo en el tablón VP, cultura Pokémon, y presenta varios chistes y referencias a memes de internet. El juego se centra en una nueva región llamada Fochun, que viene de una mala transcripción de 4chan, y las Islas Evin, que viene a ser el reemplazo de las Islas 7. Además de contar con nuevos 386 Fakémon, o comúnmente dicho por la comunidad como Clover Mons. Para este iceberg, tuve que jugar este juego, y hasta lo llegué a completar, como parte de mi investigación para el video, así que es por eso que me tomó algo de tiempo. Entre las cosas más destacables del juego, es que hay Clover Mons realmente bizarros, solo por mencionar que algunos son prácticamente, memes vivientes, literalmente, ese es Snow, y otro, Pepe da Frog, hecho Pokémon, aunque no todo es bueno, hay criaturas que de verdad si que se pasaron de la raya y digamos que, no son apto para todos. También contiene nueva música, el tipo Hada, la división de ataques físicos y especiales, entrenadores basados en la cultura pop, como por ejemplo, el tipo de la piscina de Jabo o Pulse Close, Smokeweed, el mismísimo Anonymous, una chica adicta al Tumblr, el grupo villano del juego, Team Karma, basado en los karmas de Reddit. Además que incluye fanservice de todo tipo. ¿Te puedes imaginar que me he enfrentado al mismísimo Broly? Realmente, este juego está lleno de referencias a la cultura de internet, lo malo es que está enteramente en inglés, a ver si alguna vez se animan a hacer una traducción al español, ya que este juego es prácticamente la comunidad de 4chan, hecha Pokémon. El concierto de Justin Bieber. El 3 de mayo de 2010, se lanzó una encuesta de fans, en el sitio FAXO, que permitía a los usuarios seleccionar un país para que Justin Bieber lo visitara y actuara durante su gira, My World. Una encuesta en internet y 4chan, de seguro ya saben que eso no es bueno. Así que el 29 de junio, comenzaron a aparecer hilos en el tablón B de 4chan, pidiendo a los usuarios que enviaran votaciones hacia un país específico, el cual es, Norcorea, como parte de la operación, Corea del Norte es la mejor Corea. El 7 de julio de 2010, la encuesta llegó oficialmente a su fin, y como era de esperarse, la mejor Corea encabezó la encuesta con 659.488 votos, los resultados se publicaron inmediatamente en una captura de pantalla en el tablón B, pero el mismo día, MTV News, publicó un artículo titulado, Justin Bieber no irá a Norcorea, confirma el representante, que mencionaba a un portavoz de Bieber, que reveló que la página de votación no era un concurso legítimo. Aunque de seguro, muchos de nosotros hubiéramos deseado que Justin vaya para allá. Vaporeon Copipasta El Vaporeon Copipasta como lo dice su nombre, es un copipasta originado en el tablón WP de 4chan, que describe los cuestionables gustos de una persona, con el Pokémon Vaporeon. Fue publicado en 2018, el anónimo explica cómo cree que las características y el moveset de un Vaporeon hembra, la convierten en el Pokémon más ideal para poder estar con los humanos. A lo que quiero decir es que el que escribió esto, realmente estaba obsesionado con Vaporeon. Obviamente no voy a leer esto, porque es algo muy turbio, además que hay muchas publicaciones que han popularizado el meme, solo lo único que tengo que decir, es que muchos comentarios me han pedido que hable de esto. No lo lean, o si no, nunca volverás a ver a Vaporeon de la misma manera. Nivel 6 final. Shwaibi. El 14 de marzo de 2018, el youtuber Shwaibi, publicó una transmisión en vivo en la que llevaba un pañuelo en la cara sosteniendo un trozo de papel con las palabras Adiós R9K. El chico se ponía frente a la cámara antes de, bueno, esa palabra que no la puedo mencionar pero que lo están viendo en pantalla. El usuario fue identificado con el nombre de Shwaibi en 4chan, además que anteriormente se decía que el hecho estaba vinculado a un post en el tablón de R9K. El vídeo fue retirado rápidamente de Youtube por obvias razones. Cracky Chan. Cracky Chan fue la primera camgirl en ser publicada en el tablón B de 4chan allá por 2005. Le dieron el apodo de Cracky Chan por su apariencia extraña, como si pareciera que tomara eso. Fue considerada la princesa de internet. Ella es extremadamente importante en la historia de 4chan porque por un tiempo ella se volvió muy famosa en la página por su apariencia de cosplayer y sus orejas de Neko. Tanto es el caso que muchos sims empezaron a publicar fotos de ella en los tablones de 4chan. Llegó a tal extremo que incluso anónimos llegaron hasta llamarla a su lugar de trabajo. Así que por un tiempo los moderadores de 4chan de esa época pusieron un filtro para banear a personas que mencionaran su nombre. A pesar de intentar de mantener un perfil bajo ella se dio cuenta de lo que pasaba así que envió un comunicado diciendo que se iba de internet y que no la busquen más. A pesar de ello muchos sims todavía la buscan por internet hasta estos días. Creepy Chan Creepy Chan es el seudónimo en línea de la modelo Alison Arbard conocida por su peculiar apariencia. Fue considerada la reina del tablero X paranormal. En 2009 ganó notoriedad tras aparecer como concursante en el reality show America's Next Top Model y quedó en segundo lugar. A lo largo de la temporada varios sitios de noticias cubrieron su fama en internet. En el otoño de 2011 Alison regresó al programa como concursante durante su ciclo All Star quedando otra vez en segundo lugar. Además de crearse un ama Asgmianiting en Reddit Reiko's Trapparem Reiko's Trapparem el harem trap de Reiko se refiere a unos supuestos testimonios del tablón R9K de 4chan asociado con el identificador de disco Reiko 3333 el cual dice que convenció a varios jóvenes a darles hormonas femeninas para convertirlos en trapitos y así formar un harem con ellos. Vamos esto si que es super turbio realmente quien en su sano juicio haría eso? Posteriormente esto se utilizaría para doxear algunos usuarios aunque este rumor nunca fue confirmado. La cara de Dios La historia en cuestión comenzó el día 14 de junio de 2014 en el tablón paranormal X de 4chan en el hilo número 14 73 67 56 cuando uno de los usuarios informó de forma anónima lo siguiente Un amigo recientemente envió su ordenador al técnico porque estaba convencido de que lo habían infectado con alguna clase de virus al mismo tiempo él me contaba sobre una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa la más grave fue que tenía problemas con las luces y la televisión que se encendían y apagaban solas la única cosa rara que notó en su ordenador fue que siempre encontraba archivos de imagen y texto en su carpeta de descargas que nunca llegó a bajar eso me hace pensar ustedes creen que sea posible que algún tipo de ente haya entrado a su ordenador o que quizá el propio ordenador sea la fuente de los problemas en casa algunos usuarios dieron su opinión sobre esta situación recomendando que su amigo dejase una cámara grabando el ordenador durante un tiempo así tal vez lograría capturar algún fenómeno paranormal otro refutó la idea de que un ordenador pudiera causar algún tipo de interferencia en la energía eléctrica básicamente los comentarios se resumían en eso hasta que un usuario solicitó al op que subiera las imágenes al tread para que los demás pudieran verlas el op tardó algún tiempo pero envió una imagen que según su versión era uno de los archivos de imagen que misteriosamente aparecían en la carpeta de descargas del ordenador de su amigo según el anónimo los archivos que tuvo la oportunidad de ver parecían archivos corruptos e inconexos sin importancia rápidamente alguien descubrió que las líneas y puntos negros eran un mensaje escrito en código binario y cuando se descifró el número y puso dicho mensaje en un traductor de código se descubrió una sola palabra Dios además que el usuario también grabó imágenes de su casa bastante asustado al final de todo esto tenía que ver con una página rusa la cual muchos no quisieron visitar por lo incómodo de la situación tiempo más tarde nunca se supo más de este usuario ni su amigo desapareciendo misteriosamente de la página y ahí lo tienen todo lo que he averiguado de 4chan realmente este tema es muy extenso obviamente no pude incluir más cosas porque si no el video se extendería a hora y media y tampoco quiero alargarlo más de lo que ya está 4chan a pesar de ser una página que no goza de tener una buena reputación sus memes y su contenido de alguna u otra manera ha influenciado lo que es el internet hoy en día podemos quizás pensar que no todo es bueno en esta página pero las comunidades que se forman y los temas que tratan realmente demuestra que hay una cierta colaboración y se siente como una gran familia de usuarios sin los memes de esta página otro hubiera sido el rumbo de internet puede que se publican cosas bien raras pero sin esas cosas el internet no sería divertido no habrían misterios y secretos existentes de alguna manera 4chan siempre estará ahí para sacarnos algunas risas y sorprendernos con sus publicaciones solo una cosa cualquier cosa que publican en 4chan no lo hagan en casa se acabó espero les haya gustado este iceberg recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios todavía vienen más así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas hora de los saludos saludos para un known name en manuel gaitan gran teftau mdh cleon bridge panther y edusoriano si quieres que te salude comenta algo respecto al video estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos y mi página de facebook donde estaré publicando todos los icebergs que uso en mis videos en fin esto es todo por el video cuídense chao chau 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 chau